Perla Tumpech, presidente municipal de Cozumel y quien busca su reelección, quedó exhibida al traer a sus amigos empresarios de la Ciudad de México para regalarles un contrato de la iluminación de la isla, dejando fuera a los empresarios cozumeleños o quintanarroenses. Por lo que los regidores de su alianza la dejaron plantada en la cuadragésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Cozumel, donde más de la mitad del Cabildo no asistió por la traición que Perla Tumpech quiere dar a los habitantes de la isla, por lo que tuvieron que cancelar la sesión. La candidata que sueña con seguir en el cargo se molestó mucho por esta situación y calificó a los faltantes de doble moral y dijo que se prestaron a un complot, el que afecta a los cozumeleños y no a ella, y que tarde o temprano van a pagar. Pero la que está traicionando a los habitantes es Perla Tum, ya que prefiere contratar a sus amigos de fuera que a los empresarios del Estado.